¿Desde hace cuánto lo practicas ya? ¿Cuántos? ¿Cuántas décadas? Eso se puede contar en décadas. Ay Dios. No, eh, sí. Sí, claro que sí, en décadas. Pues, eh, empecé haciendo taekwondo. Ok, ah, ok, eso está interesante. Hice taekwondo muchos años y en... siempre me ha gustado investigar, leer y pues no había internet. No, en esa época tocaba enciclopedia, biblioteca y ya. Y era frustrante ir a la Luis Ángel porque solo habían dos libros de taekwondo. Sí. Y uno estaba siempre prestando. Era bien complicado acceder a información y alguien me prestó una enciclopedia bien interesante de artes marciales de una editorial española y en la... el último libro era de kendo y me llamó muchísimo la atención. Pues, llegó a la escuela, oiga, mire, ¿qué es esto de kendo? Y la persona que... que me dio la respuesta no... no estaba bien informado. Entonces, eh, dijo, no, no, eso es muy difícil, no, eso es solo para japoneses, no, eh, es que tiene que ser el primero cinturón negro para... y yo, nada, bueno, ok. Pero quedó dentro de mí en algún lado. Ahí quedó. Años después estaba como en un... en una charla motivacional de... de la empresa y... invitaron a un señor y este señor estaba hablando y habla acerca de los sueños. Oiga, ¿cuál es su sueño? Entonces, eh... bueno, pues, que el yate, que... que una casa, que estudiar. Sí. Y yo, ninguno. Ah. Pero... y que ahí me sentí como, ve, oiga, no, o sea... Mi existencia está vacía. Sí, no, ya, ya terminé, o sea, ya me pudo ir. Ya, que me... que me lleven por donde me trajeron y listo, ya está. Y al otro día, o en la noche, me desperté kendo. Ok. 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 Bueno, ah, sí, vamos al directorio. No hay nada. Nada. De kendo. Bueno, no, esto debe haber un error. Y nada, y nada. En esa época, eh... estaba viviendo en otra ciudad, en Cúcuta, y... y la... y el internet era llamando a larga distancia Bogotá, Bogotá, Miami, internet. Y... y era el trabajo. Entonces, eh... me tocaba... eh... pedir permiso, asumir que me... que pagaba, y empecé a investigar por internet que tampoco había mucha... mucha información. Sí. Y ahí encontré... encontré... encontré algo y empecé por ahí. Ok. A hacer... a hacer kendo... en casa. Lo que yo creía que era kendo en casa, sí. Y... y... y no, ya... pues... pasaron... pasaron varios años haciendo, pues, esa actividad como... Podemos llamarle una introducción al kendo. Introducción al kendo. Sí. Podemos decirle una introducción al kendo porque a la larga, si bien puede que uno lo que esté haciendo no esté correctamente hecho, porque pues a la larga está basado en una investigación, básicamente, buscando información como una aguja en un pajar. Entonces, realmente, eh... si bien, no se puede decir que iniciaste la actividad de kendo en ese momento, pero sí estabas ya tocando lo que es el... el... el concepto del kendo, entonces... Sí. El... el acercamiento a la espada. Exacto. O sea... Ese camino me parece muy bonito. Porque hoy en día, o sea, hoy en día uno le tocó... le tocó... le... la tiene fácil. A pesar de que en Colombia no hay tan poquita gente... O sea, en Colombia, o sea, yo creo que no pasamos de unos 500 practicantes de kendo. O sea, en Colombia... Menos de 500. Menos de 500. O sea, de 500 no pasamos. De 500 no pasamos. Y que tú tuvieras que... pues, pucha, voy a buscar. Y además que no tenía la información, pero igual busca el camino, busca el camino. Para mí eso es un camino mucho más, eh... lo hable que... lo que hoy uno hace. Porque uno decía, bueno, yo quiero ir a buscar un dojo de kendo. Hay opciones. Hay opciones. Exacto. En esa época, ¿qué opción? Me queda cerca la casa, eh... el piso es bueno, el piso... lo que quiera. Exacto. En... en esa época, no. Pero, eh... pudo ser algo... algo como... 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 como contraproducente. Sí. Porque... creo que... sentía que... uf, ya aprendí kendo. O sea, yo ya sé. Ya, ya. Ya sé. Listo. Y bueno, no sé. Sí le ha pasado a muchos, nos ha pasado eso. O sea, que... aprendes una cosa y ya... pasa. O sea, pasa. En cualquier... en cualquier ámbito de... de la vida pasa. Con el estudio, con, eh... una práctica de un deporte, con... las relaciones interpersonales. O sea, todo eso pasa. Lo siento que yo creo que... A mí me pasó, por ejemplo, con el tema de los perros. Yo decía, no, yo ya tengo acá... a Nami bien hecho. Y vienen y me muestran otras vainas y yo, uy, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, tengo que...